Hola, hola. Hola amigos de Ichimoku Fibonacci. Aquí Don Trader con otra entrega de Descubriendo Análisis Fundamental. El día de hoy vamos a comenzar este video o esta saga de videos tratando de analizar o descubrir un poquitito más a la empresa Sociedad Comercial del Plata. Come, como la mayoría de ustedes la debe reconocer. Para los que no la conocen en lo absoluto, o para aquellos que la conocen un poquito, la idea es hacer una saga de tres videos de Come, arrancar el día de hoy con una visión más general o más histórica de la empresa, de qué hace la empresa, un poquitito de historia de la empresa, y en siguientes videos ahí sí comenzar a profundizar un poco en lo que son los números, analizar las distintas unidades de negocio que opera Come y con ello tratar de descubrir si desde el punto de vista fundamental es una empresa que podemos comprar si le vemos proyección o no le vemos proyección. Un poquito de historia para aquellos que no conocen nada de la historia de Come. Si tengo que comenzar como lo principal que comentaría es que fue una empresa que estuvo en concurso preventivo durante muchos años, o tal vez antes de eso debería decir que Come era de la familia Soldati, todavía la familia Soldati tiene participación, pero ya es muy minoritaria, una familia que estuvo metida en todo lo que fue el proceso de privatizaciones de los 90, tuvo participaciones en aguas argentinas, tuvo participación en Telefe, en Telefónica, Transener, Gas Natural Van y distintas empresas, todo lo que fue el proceso de privatización, la familia Soldati a través de Comercial del Plata fue teniendo participación o absorbiendo participación. Tuvo un crecimiento muy acelerado abarcando muchísimos rubros o distintos tipos de negocio, por ejemplo lo que fue el tren de la costa o el parque de la costa y a finales de la década del 90 comenzó a tener sus primeros inconvenientes financieros al tener una elevada deuda de 700 millones de pesos barra dólares, recuerden que acá ya estábamos en el 1 a 1, empezó a tener determinados problemas para pagar a sus acreedores, problemas que terminaron, para hacer corto el cuento y no hacerlo muy largo, terminaron básicamente solicitando un concurso preventivo para evitar la quiebra. Ese concurso preventivo se inicia ya por el año 2000 y finaliza en el año 2017 con... obviamente que el proceso no finaliza por esta transacción en particular, pero es un dato de color que finaliza luego de que vende su participación de Trilenium, el casino de Tigre, a nuestra querida y amada Volt. Al recibir el dinero de Volt por la venta del Trilenium termina de pagar a sus proveedores, a sus acreedores faltantes y con eso se solicita que se levante el concurso preventivo. Entonces, a partir de ahí, a partir de febrero de 2017, es una empresa que ya está libre para hacer sus negocios, ya no necesita que estén aprobados dentro del marco de ese concurso preventivo. Ya liberada y disponible para comenzar a hacer negocios de manera libre, acá vamos a ver un ratito en la página. Obviamente toda la información que yo saco, que yo les comento, como les digo, es información pública. Yo no invento nada, simplemente leo la información disponible que encuentro. Como les digo, ya libre de este concurso preventivo y con libertad para moverse, mover activos, comprar o lo que se le ocurra, la empresa hoy por hoy está, podríamos decir, en cantidad de porcentaje o las principales participaciones la tiene. Por ejemplo, en construcción con esta empresa que se llama Cerro Negro, de la cual Comercial del Plata posee 100% de la participación accionaria. Cerro Negro es una empresa que hace pisos, hace ladrillos, hace vidrio, ¿qué más hace que no me estoy acordando? Texas, ¿ok? Es una empresa que tiene distintas plantas o distintas fábricas y que en este momento se encuentra en un proceso de reestructuración. Y cuando digo reestructuración es porque están, por un lado, invirtiendo fuerte en esta reestructuración de las plantas para tener mayor eficiencia futuro, ¿ok? Pero que en la actualidad, bueno, ya veremos los números, como les digo, en siguiente video, pero en la actualidad es un proceso más de reingeniería o reinversión o tratar de mejorar esta empresa porque hoy por hoy no les está dando dinero, ¿ok? Eso respecto a Cerro Negro. Otra participación importante, esta Metrotel, es una empresa que sirve, mejor dicho, servicios de telecomunicaciones. No sé si lo habrán escuchado, pero Metrotel fue vendida, creo que allá por diciembre de 2017, o sea, hace unos pocos meses, se aceptó una oferta por 190 millones de dólares por la compra de Metrotel. Lo interesante de esto es que hace tres o cuatro años atrás, Comercial del Plata había adquirido Metrotel, perdón, por 33 millones de dólares. Qué lindos números que tengo, ¿no? Y la terminó vendiendo en 190. Entonces, como negocio, esto de Metrotel fue un golazo para Comercial del Plata. Si bien todavía sigue apareciendo en la empresa porque se tiene que aprobar por el ente regulador, se tiene que aprobar la venta, hoy por hoy podríamos considerar que Metrotel ya no pertenece a Comercial del Plata y que eso le va a permitir que le ingresen 190 millones de dólares muy importantes que puede utilizar o para reinvertir en otros de sus negocios o para, bueno, adquirir en este... Ya veremos más adelante el balance o adquirir nuevos negocios. Por lo pronto, esta parte de Metrotel, que era la participación de Comercial del Plata en el servicio de telecomunicaciones, ya no estaría más. Otro de los negocios es Parque de la Costa. Creo que todos conocemos Parque de la Costa. Hemos ido seguramente hace algunos años. Yo creo que fui a finales de los años 90, no recuerdo. Todavía tiene Parque de la Costa Comercial del Plata. Bien. El tren de la Costa se... no recuerdo bien en este momento, pero digamos fue en el gobierno kirchnerista. No sé si se lo escopiaron, lo vendió, lo terminó la concesión, no sé bien qué era. Ahora, hoy por hoy les queda el Parque de la Costa. Un negocio que hoy por hoy no estaría siendo muy rentable, pero que, bueno, lo analizaremos luego. Otro de los negocios que está teniendo o que en los que opera Comercial del Plata está Compañía General de Combustibles. A esto de acá me refiero. Comercial del Plata tiene el 30% de participación en esta empresa. Compañía General de Combustibles tiene desde la producción de petróleo y gas, ¿ok? Por ejemplo, hizo compra de lo que era Petrobras Argentina. Y además de producción de petróleo y gas, el upstream, o como se llame, la verdad que no la tengo tan clara, también se encarga en lo que es el transporte de gas. ¿Ok? Tiene participaciones en empresas transportadoras del gas. Por ejemplo, alguna conocida por la mayoría de ustedes es transportadora de gas del norte. transportadora de gas del norte, perdón, para decirlo de otra manera, el 23% de transportadora de gas del norte pertenece a Compañía General de Combustibles. ¿Bien? O sea, esta empresa tiene 23% de transportadora de gas del norte que todos conocemos. Y a su vez, el 30% de esta empresa es de Comercial del Plata. Otro de sus rubros, del cual tiene participación del 100%, es Omega Cranes. Omega Cranes está, bueno, obviamente está relacionado con el agro. Actualmente, estaba enfocada en la producción de cereales no tradicionales. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba? La camelina, por ejemplo, que es un... que es un cereal con alto valor de Omega 3. Y ese Omega 3 luego lo venden desde empresas de alimentación, para alimento balanceado o también a farmacéuticas. ¿Ok? Entonces, estaría enfocado también en la producción agropecuaria. Otro de sus negocios interesantes, que también está relacionado con la producción agropecuaria, por más que sean trenes, el feroxpeso pampeano, básicamente corresponde a líneas o a vías que van desde el puerto de Rosario hasta el puerto de Bahía Blanca, transportan básicamente cereales, cereales que transportan de grandes acopios o de productores importantes. Entonces, por eso es que digo que está relacionado con el negocio del agro. O sea, si Comercial del Prat el día de mañana se quiere enfocar más en el agro, tener este tema de transporte vía tren, que es bastante más barato que vía camiones, y sería como parte de un plan de negocios integral muy interesante para Comercial del Plata. Por último, esta empresa llamada Delta del Paraná, tiene distintos objetivos inmobiliarios, por decirlo de una manera. Por ejemplo, uno de los proyectos que tiene son 500 hectáreas en el Delta del Tigre, en los cuales se espera desarrollar o ahí está en proyecto el desarrollo inmobiliario de esas 500 hectáreas. Entonces, como les digo, es una empresa que hoy por hoy tiene participación en distintos rubros, tiene participación en distintos sectores de la economía, como la construcción, como las telecomunicaciones, como el entretenimiento, combustibles o energía, por decirlo de una manera. Agro, estas dos, y servicios, y servicios no, y proyectos inmobiliarios. Es una empresa bastante diversificada respecto de sus sectores. Si bien esta ya no la vamos a tener más, ya veremos en los próximos balances o en los próximos videos en qué se va a enfocar Comercial del Plata. Entonces, como video de inicio, como video de kick-off para análisis fundamental de Comercial del Plata, lo que hemos visto hoy es que es una empresa que sale de un concurso preventivo, es una empresa que tuvo dificultades financieras en el pasado, que le costó muchísimo salir, 17 años y pico tratando de salir del concurso preventivo. Una empresa que hoy por hoy está desprendiéndose todavía de activos tal vez no considerados estratégicos como esta, y tratando de enfocarse en, por ejemplo, construcción, con esto que les digo que está siendo una etapa de reingeniería o de inversión en lo que es esta empresa Cerro Negro, que obviamente enfocada en la construcción. Espero que les sirva como kick-off para conocer un poquitito más Comercial del Plata. En próximas entregas, como les digo, vamos a revisar los números, a ver si nos interesa o si todavía le falta, o si le vemos proyección a Comercial del Plata. Les mando un abrazo grande, los mejores deseos, chau!